Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues últimamente se está hablando mucho sobre el bloqueo de IPs, de DNS por parte de X organismo y demás. Pues en este vídeo os voy a explicar, aunque ya hemos visto alguna vez, pero bien explicado un poco mejor, que es DOH, ¿vale? O la forma de evitar que vuestro proveedor de Internet sepa por dónde navegáis. En primer paso os voy a explicar qué es esto y luego voy a enseñar cómo configurarlo en un navegador. Hay opción de configurarlo en un... hacerse un DNS, un servidor DNS local para que trabajas solo, pero es un poco más complejo, lo hemos visto avanzado. Digo, lo hemos visto en el canal, si te interesa, dímelo, os dejaré vídeos. Pero voy a hacer la forma fácil para configurarlo en el navegador y vemos después cómo, ¿vale? Empezamos por qué es el DNS. Pues el DNS hace unas explicaciones rápidas, es un medio como una traducción de nombres. Por ejemplo, tú cuando vas a buscar google.es en tu navegador, pues eso lo tiene que traducir en una dirección IP, como en la dirección de una casa, ¿vale? Vas a buscar a Pepito, pues necesitas la dirección de esa casa. Pues la dirección... vas a un servidor DNS y le dices, oye, ¿dónde está google.es? Y él te dice, está ahí la IP 8.8.8.8. Tú vas a esa IP, te resuelve... ya sabes dónde está google.es y te lo muestra en tu navegador. Eso sería una explicación rápida de qué es el DNS y un servidor DNS, cómo te resuelve. Pues esa consulta se hace en texto plano, es decir, se hace en abierto. Entonces cualquiera, incluido tu proveedor, pues puede ver dónde estás investigando. Pues hay una forma de hacerlo sobre HTTPS, como las páginas web, que vaya en cristal, que vaya seguro. Y eso es lo que vamos a activar en nuestro navegador para ganar en privacidad y poder evitar bloqueos. Habrá cosas que a lo mejor se pueden evitar y necesiten intervpn, pero bueno, eso ya lo veremos. Esto se llama DNS sobre HTTP o DNS on HTTPS, las siglas de OH. Así que nada, vamos al lío y vamos a configurarlo en los navegadores habituales. Bueno, pues vamos a empezar por el que seguramente sea el navegador preferido de muchos, que es Chrome. Por ejemplo, te voy a enseñar también cómo comprobarlo, pero antes de nada, pues vamos a ver dónde se haría. Aquí en Google nos vamos a ir aquí a configuración y vamos a poner aquí DNS. DNS, seguridad y bajamos y aquí. Y donde pone usar DNS seguro, veréis que por defecto está activado, pero te deja que use los servidores DNS del ordenador. Para confirmarlo, luego ya hablaremos de eso un poco más tarde, pues le podemos poner aquí los de CloudFare o los de Google. Entonces, como habrás visto yo aquí, le he dado a comprobar y me ha dicho que está mal. Si ahora ya le he cambiado esto, le doy a comprobar otra vez y ahora ya me dice esta parte que está bien, está seguro. Vamos con otro. Pues nada, lo mismo. Y los tres puntitos, configuración, DNS, lo bueno de los navegadores ahora que te ponen este buscador para poder ir rápidamente a lo que te interesa. Veis, usar DNS seguro es para especificar cómo buscar la dirección de red de sitio web y te dice usar el proveedor actual. Y bueno, está habilitado, igual que antes, le tenemos que decir usar un proveedor y aquí, ves, te deja seleccionar, pues por ejemplo, CloudFares. Y entonces ya las navegaciones pues irán y seguras. Entonces nada, si yo me vengo aquí a CloudFares otra vez, chequeo mi ordenador y ahora me vuelve a decir que está bien. Y nada, ahora nos vamos con otro que seguramente también sea el favorito de mucha gente que es Firefox y Google. Pues nada, los ajustes, DNS, DNS sobre SSTP, lo veis aquí, está desactivado. Pero en la parte de abajo, si te fijas, pues te sale y dice protección predeterminada, activar el tendencia, en mi caso sale aquí desactivado. Le puedes usar, controlar cuánto usa DNS seguro, protección máxima o desactivado. Entonces verás que en el estado actual, si lo haces la prueba en CloudFares, te va a decir que no, que no DNS seguro. Entonces tenemos que irnos por aquí, vamos a verle a una de estas opciones, veis esta, porque esta está en polimitada. Es verdad que Firefox te lo deja, puedes usar una de estas dos. Entonces podemos usar, por ejemplo, esta o la máxima. Si yo la doy aquí a F5 para actualizar y le doy a comprar mi navegador, veis, ya me dice que está seguro. Ok, así lo tendríamos en navegadores. No obstante, para completar la configuración, tenemos que cambiar en el PC los DNS que usa, para que no use los que nos da por defecto el router, que son los del proveedor. Entonces le damos aquí a inicio, podemos empezar a escribir, ver conexiones de red, nos sale aquí, le pinchamos. Y aquí nos vamos a nuestra tarjeta de red, que en mi caso es esta. Y propiedades. En protocolo TCP y IP versión 4, aquí los cambiarías por los de CloudFares, por ejemplo, 111, facilitos. O por los de Google, que son 8.8.8.8. Google también tiene el 8.8.4.4. Tú aquí le das a aceptar y con eso ya lo tendrías cambiado. Como has visto, yo tenía otro DNS porque tengo una Raspberry Pi que me hace de servidor DNS donde tengo todo esto. Y no hace falta que lo configure. Bueno, pues una vez hecho, cierras todo, le das a aceptar y ya lo tendríamos. Cualquier duda o comentario, déjamelo en los comentarios para la redundancia. Si no, en Telegram y Discord también estamos. Suscríbete que me ayuda mucho y no te cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo de esta temática que parece que os está gustando. Nos vemos, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!